Luna TV, canal cincuenta y tres. Atención, atención, quiero que me escuchen porque va a haber un revuelo en la República Dominicana, va a haber mucho movimiento en el día de hoy en Santiago, la Junta Municipal de Santiago. Hay movimiento, hay parte de la administración de la Junta Central Electoral en la Junta Electoral de Santiago, atención, porque se está verificando, se está verificando un proceso medio irregular en la Junta Municipal de Santiago, en la Secretaría General de la Junta Municipal de Santiago, hay una verificación contundente porque ha habido procedimientos aparentemente, supuestamente, se están verificando procedimientos irregulares en la Junta Municipal de Santiago. Hablamos de que hay posibilidad, de que hay comentarios de fuentes cercanas, de que ha habido malversación. Esto es una información que nos llega ahora. Se habla de mucho dinero que se está determinando a ver cuál ha sido el destino y cuál ha sido el procedimiento por millones en la Junta Municipal de Santiago. Queremos saber exactamente, el presidente de la Junta le hacemos un llamado en Santiago para que, y que este programa está abierto para que se aclare qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en la Junta Municipal de Santiago en estos momentos, porque hay una verificación por por parte de la Secretaría. Allí en la Secretaría General de la Junta Municipal hay auditores, hay una auditoría en estos momentos, en este instante, porque hay una irregularidad, aparentemente, supuestamente, y el procedimiento que hay en la Junta Municipal Electoral es de mucho movimiento y ahora mismo hay mucha tensión en la Junta Municipal Electoral, se habla de auditoría, se habla de mucho dinero, se habla de irregularidades. Queremos que se aclare esto, queremos que se verifique, que se diga qué es lo que está sucediendo exactamente, si esto es un procedimiento ya normal, pero queremos saber qué es lo que sucede en la Junta Municipal de Santiago, porque escuche bien, puede que explote muchas cosas en el día de hoy en la Junta Municipal de Santiago. Vamos a darle seguimiento, vamos a ver qué tenemos más adelante y en Luna TV vamos a decirle exactamente qué es lo que sucede y reiteramos, están abiertas las puertas para que se aclare qué es lo que pasa en la Junta Municipal de Santiago. Gracias por estar con nosotros en sintonía, mañana estaremos a esta misma hora por aquí, por Buenos Días RD y a las 9 de la noche en Noticias al Punto y allí vamos a tener un poquito más de detalles de estas y otras informaciones. Quédese con la programación de Luna TV Canal 53. Buenos días. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube.